Nuestro objetivo biológico es sobrevivir, más que el nuestro, de nuestros genes. Con lo cual, cualquier estrategia que ha permitido sobrevivir es una estrategia ganadora. Se nos ha incorporado en el ADN, en todo el genoma que llevamos, para sobrevivir. Ese es el objetivo. Y, además, se nos ha dotado de una serie de herramientas que nos permitan sobrevivir. O sea, no solo nos hemos traído de serie un software para sobrevivir, sino que, además de las herramientas para que, estando aquí, que no tengo esa información de partida, merecen sobrevivir. Y esa herramienta se llama MIE. Entonces, el miedo no es más que una herramienta. Una herramienta para poder sobrevivir. Y, además, el cerebro tiene, bueno, en forma de avanzar y acomodar, y viene otra persona que también. El cerebro tiene como lema, como mantra que repite continuamente, piensa mal y sobrevivirás. ¿Vale? Y no podemos evitar que sea de otra manera, porque es la función del cerebro. El miedo, y luego trabajaremos un poquito sobre esa definición, el miedo no es más que una construcción de nuestro cerebro, ¿vale? No es una propiedad inherente a aquello que me da miedo. La altuna no tiene como característica dar miedo. El agua no tiene como característica dar miedo. Un perro tampoco. Es nuestro cerebro el que construye el miedo. Entonces, lo que vamos a tratar de discernir es cómo lo hace y de qué herramientas se vale para ver cómo podemos utilizarlo en nuestro favor, en lugar de en contra. Vamos a empezar por el origen. ¿Por qué es el cerebro el que construye el miedo? Bueno, como todo lo que nosotros tenemos está en nuestra naturaleza porque es útil. Si no, desaparecería. Entonces, vamos a empezar por el cerebro. ¿Quién tiene cerebro en la naturaleza? Quien lo necesita. Una planta tiene otros mecanismos para interactuar con el entorno, pero no tiene el cerebro. Tiene el cerebro las primeras especies, o empieza el cerebro con las primeras especies que empiezan a moverse. Y lo tienen porque moverse es muy peligroso. Imaginad que soy esa primera especie que empieza a desarrollar la primera estructura nerviosa. No es así porque ni tienen patas ni tienen conciencia de que se están moviendo, pero yo soy esa especie y me muevo. No sé lo que hay. Si me muevo, puede ser que me muera o puede ser que no. ¿Qué hago ahora? ¿Me muevo tampoco? Y miro a ver qué pasa. ¿Qué necesito entonces? Una herramienta que se llama el cerebro que me permita tener una imagen interna de todo que yo he pesado. Y eso es lo que hace el cerebro. Darnos una imagen interna del entorno en el que me estoy moviendo. ¿Vale? Sin imagen interna no sobrevivimos, no sabemos vivir. Por eso el ser humano lleva tan mal la incertidumbre. La incertidumbre no es más que la falta de imagen de lo que tengo alrededor. Si no tengo esa imagen, no me muevo. Pensad en lo que hacemos cuando no sabemos qué nos va a pasar. Nos paralizamos precisamente por esa falta de imagen. Esa es la función que tiene el cerebro. Darnos esa imagen interna. Las primeras estructuras animales que desarrollan algo parecido al cerebro son estos animales. Pertenecen a la especie de los unicados. Es como una especie de bolsa de plástico con un sistema que está absorbiendo agua. El agua captura los nutrientes que tenga que capturar y expulsalos. Este animal tiene una faringe y arriba de la faringe hay un ganglio cerebroide con muy poquitos nervios lo suficientes para que pueda mover su aparato digestivo y expulsar, o sea, capturar los nutrientes y expulsar. Quejado orgulloso de esta especie. Esta especie vive, está anclada en el fondo del mar. Y toda su madre, la guasa, anclada en el sustrato. Tiene dos tipos de reproducción. Buenas tardes. Dos tipos de reproducción. Asexual, que es la mínima, y sexual. Son almafroditas y se reproducen en el exterior, externamente a ellos. Cuando el gameto femenino masculino se encuentra, se genera esto, que es muy parecido a un renato. Es un larva. Esta larva no tiene un rato digestivo. Tiene una yema, que está aquí, con capacidad para una hora. Esa yema llena de nutrientes, en una hora, le da lo que necesita. A la hora, desaparece. Y en esa hora, tiene que buscar un sitio donde soportarse y empieza a su tapar. Esto que tiene aquí, que sería la cola del renatojo, realmente es un bordón nervioso. Es la primera estructura nerviosa que encontramos en la naturaleza. Tiene capacidad para saber dónde está arriba y abajo, cuándo le da la luz y cuándo no le da. Cuando la larga encuentra un sustrato que considera adecuado para implantarse y empezar a desarrollar su vida de adulto, pierde el cordón nervioso. Y lo mete porque ya no lo necesita. Lo necesitaba mientras le quería saber y necesitaba saber cómo era su entorno para moverse. Cuando ya lo sabe, prescinde de eso, se queda con ese pequeño macro cerebroide, que es el que le sirve para sus funciones y ya está. Luego, el cerebro aparece asociado a movimiento y aparece porque necesitamos una imagen interna de lo que hay fuera. Si no, me paralizo. No sé lo que hay, por tanto, como estoy diseñada para sobrevivir y aquello puede amenazar mi integridad, me paro. ¿Hasta aquí, Leo? Si en cualquier momento necesitáis carajo, me paráis, ¿eh? Ciencias de la Habilidad ¿Con qué le sirve? Oh, me parís, yo estaba aquí. Ça, gracias, Leo? Sí, 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 yo, no, lo tengo. Si, me pudele la getadura, me la tirote, es y yo. Once verdad, si recuerden una magríaugía, pues ahora miren con esta